Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Uno de los sitios autóctonos y que representan el significado de ser caleño es la plaza de mercado Alameda donde podemos encontrar frutas, verduras, aborrajados la mejor comida del pacífico y la fruta insignia de esta tierra el chontaduro Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas Siguiendo el recorrido por la muy noble y leal Cali encontramos el complejo religioso La Merced construido en el siglo XVIII y consta de convento, capilla, iglesia y museo demostrando porque es la obra de mayor valor arquitectónico de la ciudad No podemos dejar de apreciar la estructura gótica más importante de Colombia La iglesia ermita queda a orillas del río Cali y representa el valor católico que se tenía hacia la señora de los dolores Terminando gran parte del recorrido histórico de Cali se encuentra el gato del río una escultura que representa al hombre caleño y a sus más de 25 novias cada una elaboradas por artistas nacionales e internacionales Cali es Cali, lo demás es Loma Cali es catalogada como la ciudad más amable y alegre de Colombia rica en cultura y en expresiones para el disfrute de todo aquel que desea saber porque Cali es Cali Cali, lo demás es Loma ¡Cargando el paso! ¡Cargando el paso!